Este sábado 12 de noviembre comienza el proceso de admisión para optar a un cupo en el nuevo Liceo de Excelencia Bicentenario Maxalas de los Andes, con un examen que se aplicará a los alumnos que cursan actualmente sexto año básico y que tengan interés de ingresar a este establecimiento. En este sentido, se anunció la creación de un séptimo básico adicional a los dos ya existentes, lo que permitirá que más estudiantes formen parte del liceo durante el 2012. De ahí, que se indicó que los alumnos que lleguen al Liceo Bicentenario Maxalas van a contar con importantes herramientas que les ayudarán a desarrollar mejor sus aprendizajes, como pizarras interactivas, aulas temáticas, profesores especialistas de enseñanza media, un computador personal, entre otros recursos. Nosotros estamos iniciando ya efectivamente el proceso de inscripción, el proceso de admisión para el Liceo Bicentenario, proyecto que se ha comenzado a desarrollar hace bastante tiempo y que ahora entra en su etapa de ejecución. En relación al tema de los alumnos, el proceso va a estar a cargo del establecimiento, lo que significa la admisión, la difusión, acompañada obviamente por el departamento, y estamos en espera de la firma del convenio respectivo para que lleguen los dineros. En cuanto al examen de este sábado, los estudiantes serán evaluados en lenguaje y matemáticas y pueden inscribirse incluso el mismo día de la prueba. Al ser declarado de excelencia bicentenario, el establecimiento recibirá una fuerte inversión con 450 millones de pesos, de los cuales habrá 250 millones en inversión y de implementación y 200 millones en infraestructura, los cuales deberían estar disponibles una vez que se firme el convenio. Todo esto busca que los estudiantes que ingresen al Liceo Maxalas puedan, una vez terminada su enseñanza media, ingresar a la universidad. El objetivo es otorgar y poder otorgarle a estos alumnos que están ingresando a Séptimo Básico una educación de calidad. Nosotros sabemos que la educación que entrega el Liceo Maximiliano Sala es una educación muy buena. Los resultados han sido entregados, tanto los resultados de CIMSE como de PCU. Lo que nosotros queremos hacer ahora a través de este proyecto es que una mayor cantidad de alumnos, por eso que se está empleando a tres séptimos, tengan esa misma posibilidad de obtener buenos resultados cuando termine su proceso a nivel de cuarto medio. Con este anuncio, además, se eliminan los rumores que señalaban que la básica del Maxalas se fusionaría con la Escuela John Kennedy para ocupar las dependencias, ya que los requerimientos que obliga a este proceso se constituirán en el mismo establecimiento.